Hola, yo soy Viquel y yo soy Mía y esto es Reto Viquelada. Bueno, en este nuevo segmento de mi canal que va a ser de reto, ustedes pueden comentar los retos que quieren que hagamos ahí abajo y los voy a hacer con mi hermanita Mía. El reto que les vamos a hacer hoy se llama el limón chale o el reto del limón, como quieran llamarlo. Pero nosotros lo vamos a hacer así, súper original, porque vamos a agarrar, vamos a tener una poquita de limón y entonces vamos a hacer como un tipo así, que era de los sexos, así. Entonces vamos a agarrar, el que coma más limones en un minuto, gana. Y el que pierda, ¿qué? Mete la mano en la poceta. Ah, mete la mano en la poceta. Bueno, y vamos a comenzar. Ay, mía, tengo miedo. Ay, chavo, yo no quiero hacer esto, me da miedo, porque eso debe saber agrio. Bueno, gente de YouTube, comenzamos en uno, dos. Dile conmigo. Ponganme un icono. Tres, comenzamos. Ya va. Ya me lo puedo. Ya me lo puedo. Termina mi, apogna tu madre. Deve ser un meditario. No, no. Chavo, si apenas lo voy por una. Mira, no hagas así. Ay, listo. No, perdí. Bueno. Eso fue un casi reto, pues. Chamo, no, esos limones estaban demasiado agres, no, no Mira cuánto yo me comí Ay, chavales Bueno, vamos a terminar el video ya ¿Quién perdió? Tú Ay, te pegó el teléfono de la poceta La odia Chamo, ya está llorando Ay, no está Bueno, y aquí está mi hermanita Que va a meter la mano En la poceta Ay, mía Viste, yo te dije, termina, no Tú estabas como una mongola Ajá, métala en la poceta Métala Métela Métela, mía Métela, mía, coño Métela, mía Si no, no Ay, no me toques con esa mano Chavales Bueno, hasta aquí llegó nuestro video Ay, ya, estoy llorando De nuestro canal de reto Bueno, no es de reto Es en mi canal Pero este es el segmento Vizquelada Reto Reto Vizquelada Si les gustó el video Denle like al botón de abajo Y si quieren que hagamos otros retos Pueden comentarnoslos ahí abajo Y toda esa broma Y nosotros agarraremos esos retos Para haceros la próxima semana Ah, y suscríbanse Y suscríbanse también Porque mi hermanita quiere más suscribirse Bueno, y hasta aquí llegó nuestro video Adiós Bye Bye ¡Gracias!